Lección 1. ¿Cómo encender mi nuevo teléfono móvil? Hola, Anna. Tengo problemas para entender cómo encender mi nuevo teléfono móvil. ¿Me puedes ayudar? Por supuesto, John. Primero, localiza el botón de encendido en el lateral o en la parte superior de tu teléfono. Lo encontré. ¿Qué debo hacer ahora? Mantén pulsado el botón de encendido hasta que el teléfono vibre o la pantalla se ilumine. Oh, ya veo. Lo intentaré ahora. ¿Se encendió el teléfono? Sí, lo hizo. La pantalla está iluminada ahora. Buen trabajo, John. Ahora puedes empezar a explorar tu nuevo teléfono. Gracias, Anna. Agradezco tu ayuda. Lección 2. El perro tiene hambre. Anna, mira. El perro está comiendo algo del tazón. Oh, debe estar hambriento. ¿Con qué le das de comer? Está comiendo comida para perros. Está hecho especialmente para perros. ¿Es una marca o sabor específico? Sí, es una marca popular llamada Happy Paws. Este es el sabor a pollo. ¿Le gusta al perro? Sí, parece que le gusta mucho. Mueve la cola mientras come. Es una buena señal. Debe tener un sabor delicioso para el perro. Yo también lo creo. Es importante darles alimentos que les gusten y que sean nutritivos. Definitivamente. También debes asegurarte de proporcionar agua fresca para que beba el perro. Absolutamente. Siempre me aseguro de que haya un recipiente con agua cerca. Eso es genial. Los perros necesitan mantenerse hidratados, especialmente después de comer. Estoy de acuerdo. Es importante atender sus necesidades básicas y asegurarse de que llevan una dieta equilibrada. ¿Con qué frecuencia le das de comer al perro? Por lo general, lo alimento dos veces al día, una vez por la mañana y otra por la noche. Me parece un buen horario. Los horarios regulares de alimentación ayudan a establecer una rutina para el perro. Sí, les ayuda a mantener el apetito y la digestión. ¿Hay algo más que deba tener en cuenta al alimentar a un perro? Bueno, es importante seguir el tamaño de porción recomendado para su raza y edad. Eso es cierto. La sobrealimentación o la subalimentación pueden provocar problemas de salud. Exactamente. Siempre consulto al veterinario para asegurarme de que estoy proporcionando la cantidad correcta de alimento. Es un enfoque responsable. Siempre es bueno buscar asesoramiento profesional. Quiero asegurarme de que el perro se mantenga sano y feliz. Eso es maravilloso, John. Estoy seguro de que el perro aprecia tu cuidado y atención. Gracias, Anna. Es un placer tener un amigo peludo al que cuidar. Eso lo puedo ver. Las mascotas traen mucha felicidad y compañía a nuestras vidas. No cabe duda de que sí. Es un vínculo especial que compartimos con nuestros amigos animales. Bueno, sigue con el buen trabajo, John. El perro tiene suerte de tenerte. Lo haré, Anna. Gracias por tus amables palabras y por hablar conmigo sobre la hora de comer para el perro. Lección 3. Aprender a tocar el piano. Anna, he estado pensando en aprender a tocar el piano. Parece un instrumento divertido. Es una gran idea, John. Tocar el piano puede ser un pasatiempo maravilloso. ¿Por dónde debo empezar? ¿Tienes alguna recomendación para principiantes? Sugiero buscar un profesor de piano o inscribirse en clases en una escuela de música. Ellos pueden guiarte a través de los conceptos básicos y ayudarte a construir una base sólida. Eso tiene sentido. Buscaré un profesor o una escuela de música cerca de mí. Aprender a leer partituras es una habilidad esencial para tocar el piano. Es como un lenguaje musical que tendrás que entender. Leer partituras suena desafiante, pero estoy preparado para el desafío. Practicaré y mejoraré con el tiempo. Ese es el espíritu, John. Con la práctica, te sentirás más cómodo leyendo partituras. Para los principiantes, es bueno comenzar con ejercicios simples que se centren en la coordinación de las manos y la fuerza de los dedos. También puedes intentar aprender canciones aptas para principiantes para que las cosas sigan siendo divertidas y atractivas. Me aseguraré de encontrar algunos ejercicios y canciones para principiantes para practicar. ¿Tienes alguna recomendación en particular? Un ejercicio clásico para principiantes es tocar la báscula. Ayuda a la coordinación de los dedos. En cuanto a las canciones, Twinkle, Twinkle, Little Star es una canción popular para empezar. Definitivamente añadiré básculas y, brilla, brilla, pequeña estrella, a mi rutina de práctica. Gracias por las sugerencias, Anna. De nada, John. Recuerda practicar con regularidad, aunque solo sea durante unos minutos cada día. La constancia es clave para mejorar tus habilidades con el piano. Lo tendré en cuenta. Estoy emocionado de comenzar este viaje musical y ver mi progreso a lo largo del tiempo. Yo también estoy emocionada por ti, John. Tocar el piano puede traer mucha alegría y satisfacción. Disfruta el proceso y diviértete con él. Lo haré, Anna. Gracias por tu aliento y consejo. Me muero de ganas de tocar mis canciones favoritas en el piano algún día. De nada, John. Creo en ti. Sigue practicando y alcanzarás tus objetivos musicales. Lección 4. ¿Has visto a mi gato? Anna, ¿has visto a mi gato? No la encuentro por ningún lado. Oh no, John. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? La vi por la mañana, pero desapareció después de eso. Busquemos juntos en la casa. Los gatos a veces pueden esconderse en lugares inesperados. Buena idea, revisaré la sala de estar mientras tú buscas en la cocina. No la veo en la cocina. Quizás se esconde debajo de una cama o detrás de un mueble. Iré a revisar las habitaciones y veré si está allí. ¿Tuviste suerte, John? No, tampoco está en las habitaciones. ¿Dónde podría estar? Los gatos pueden ser muy buenos para encontrar pequeños espacios para esconderse. Pensemos como un gato y busquemos lugares acogedores. Tienes razón. Quizás esté en un armario o detrás de una cortina. ¿Alguna señal de ella? La he encontrado. Estaba acurrucada en un acogedor rincón del armario. Eso es un alivio. A los gatos les encanta encontrar lugares cómodos para dormir la siesta. Me alegro de que esté a salvo. Me estaba preocupando. Siempre es una buena idea revisar todos los escondites cuando no puedes encontrar un gato. Lo recordaré para la próxima vez. Gracias por tu ayuda, Anna. No hay problema, John. Me alegro de haberla encontrado. Los gatos pueden ser muy traviesos. Definitivamente nos mantienen alerta. Estoy feliz de que haya vuelto. Dale algunos mimos adicionales para hacerle saber que es amada. Absolutamente. Se merece todo el amor y la atención. Lección 5. Necesito hervir un poco de agua. Anna, tengo que hervir un poco de agua. ¿Sabes cómo hacerlo? Sí, John. Hervir agua es muy sencillo. Primero, llene una tetera o una olla con agua. ¿Cuánta agua debo poner? Depende de la cantidad de agua hervida que necesite. Llénelo según sus necesidades. Lo tengo. ¿Cuál es el siguiente paso? Coloque la tetera o la olla sobre la estufa o el quemador eléctrico. ¿Debo encender la estufa ahora? Sí, gire la perilla a temperatura media o alta. ¿Y luego? Espera a que el agua se caliente. Verás cómo se forman burbujas que suben a la superficie. ¿Cuánto tiempo suele tardar en hervir? Varía, pero por lo general el agua tarda unos minutos en hervir. Una vez que esté hirviendo, ¿qué hago? Cuando el agua alcance un punto de ebullición, puedes apagar la estufa o retirar la olla de la fuente de calor. ¿Tengo que esperar a que se enfríe antes de usarlo? Sí, es importante dejar que el agua hervida se enfríe antes de usarla. El agua caliente puede ser peligrosa. ¿Cómo puedo acelerar el proceso de enfriamiento? Puedes transferir el agua hervida a otro recipiente, como una jarra resistente al calor o un vaso, para ayudar a que se enfríe más rápido. Esa es una buena idea. ¿Algún otro consejo que deba saber sobre el agua hirviendo? Es importante usar agua limpia y potable para hervir. Y manipule siempre el agua hirviendo con precaución para evitar accidentes o quemaduras. Lo tendré en cuenta. La seguridad es lo primero. Gracias por el consejo, Anna. De nada, John. Hervir agua es una habilidad básica en la cocina que resulta útil para varios propósitos. Agradezco tu orientación. Ahora puedo hervir agua con confianza siempre que lo necesite. Me alegra oír eso, John. Mantente a salvo y disfruta usando tu agua hervida. Lo haré, Anna. Gracias de nuevo por tu ayuda. Lección 6. Se acerca mi examen de conducir. Anna, se acerca mi examen de conducir y estoy nerviosa. ¿Algún consejo sobre cómo concentrarse? No te preocupes, John. Comprendo tus nervios. Una forma de concentrarse es crear un horario de estudio y cumplirlo. Me parece una buena idea. ¿Con qué frecuencia debo estudiar? Intente realizar sesiones de práctica regulares, tal vez una hora cada día, para desarrollar sus conocimientos y habilidades. Haré un horario y dedicaré tiempo a estudiar. ¿Qué más puedo hacer? Busca un lugar tranquilo y cómodo para estudiar, sin distracciones como ruidos o dispositivos electrónicos. Eso tiene sentido. Crearé un ambiente de estudio tranquilo. Los ejercicios de respiración profunda pueden ayudar a calmar la mente y aumentar la concentración. Respira lenta y profundamente unas cuantas veces antes y durante el examen. Recordaré respirar profundamente para mantener la calma y la concentración. ¿Algo más? La visualización puede ser útil. Cierra los ojos e imagínate conduciendo con confianza y completando con éxito el examen. Me visualizaré conduciendo sin problemas y aprobando el examen. Parece una gran técnica. ¿Hay áreas específicas en las que deba centrarme? Preste atención a las reglas de la carretera, las señales de tráfico y las señales. Familiarícese con las maniobras de conducción habituales, como los cambios de carril y el estacionamiento. Estudiaré esas áreas en detalle. La práctica también es importante, ¿verdad? Absolutamente. Practica conducir regularmente con un adulto con licencia y concéntrate en las áreas que te resulten desafiantes. Me aseguraré de practicar lo suficiente. Se trata de generar confianza. ¿Algún consejo de última hora para el mismo día del examen? Duerme bien por la noche antes del examen, come un desayuno saludable y llega temprano al lugar del examen para reducir el estrés de última hora. Priorizaré mi sueño y tomaré un desayuno nutritivo. Ser puntual también es crucial. Gracias por todos los consejos, Anna. De nada, John. Recuerda que la confianza viene con la preparación. Cree en ti mismo y buena suerte en tu examen de conducir. Agradezco tu apoyo y aliento, Anna. Haré todo lo que pueda y abordaré el examen con una mentalidad positiva. Lección 7. ¿Dónde está tu ciudad natal? Anna, ¿dónde está tu ciudad natal? Tengo curiosidad por saber más al respecto. Mi ciudad natal es un pueblo pequeño llamado Oakville. Está ubicado en el estado de California. Oh, eso suena precioso. ¿Por qué se conoce a Oakville? Oakville es conocida por sus hermosos viñedos y bodegas. Es un destino popular para los amantes del vino. Eso debe crear un entorno pintoresco. ¿Hay otras atracciones notables en Oakville? Sí, también tenemos un encantador centro de la ciudad con tiendas, restaurantes y galerías de arte únicas. Es un gran lugar para explorar. Disfruto descubriendo nuevos lugares. ¿Cómo es la comunidad en Oakville? La comunidad de Oakville es muy unida y amigable. La gente se enorgullece de su ciudad y apoya a las empresas locales. Siempre es bueno formar parte de una comunidad muy unida. ¿Hay eventos o festivales anuales en Oakville? Sí, Oakville organiza un festival anual del vino, donde los visitantes pueden degustar una variedad de vinos de los viñedos locales. Es un evento divertido y animado. Parece un festival fantástico. Hay algo más que haga que Oakville sea especial. Oakville está rodeada de paisajes pintorescos y colinas ondulantes. Es un lugar estupendo para realizar actividades al aire libre, como el senderismo y el ciclismo. Me encanta pasar tiempo en la naturaleza. Oakville suena como un lugar que me gustaría visitar. ¿Alguna delicia o plato local que deba probar? Oakville es conocida por su cocina de la granja a la mesa. Definitivamente deberías probar los productos locales frescos y los quesos artesanales. Me da hambre solo de pensarlo. Oakville parece un lugar maravilloso para vivir. Gracias por compartir, Anna. De nada, John. Es un placer hablar de mi ciudad natal. Si alguna vez me visitas, estaré encantado de enseñarte los alrededores. Lección 8. He oído que esta ciudad tiene una fantástica vida nocturna. Anna, he oído que esta ciudad tiene una vida nocturna fantástica. ¿Lo has experimentado? Sí, John. La vida nocturna aquí es increíble. Hay muchas opciones de entretenimiento y diversión. Eso suena emocionante. ¿Cuáles son algunos lugares populares para ir de noche? Hay clubes, bares y salones vibrantes donde puedes bailar, escuchar música en vivo o disfrutar de una bebida con amigos. No soy muy buena bailarina, pero me encantaría escuchar música en directo. ¿Alguna recomendación específica? Hay un acogedor club de jazz en el centro que cuenta con talentosos músicos locales. Es un gran lugar para relajarse y disfrutar de la música. También puede encontrar bares en la azotea con impresionantes vistas del horizonte de la ciudad. Es una excelente manera de relajarse y disfrutar del ambiente. Eso suena fantástico. Me encantan las vistas desde la azotea. ¿Estos lugares están abiertos hasta altas horas de la noche? Sí, muchos de ellos permanecen abiertos hasta tarde, lo que permite disfrutar de la vida nocturna hasta altas horas de la madrugada. Tendré que planificar mis noches en consecuencia. ¿Qué pasa con la seguridad? Por lo general, ¿es seguro salir de noche? Siempre es importante estar atento a lo que te rodea y tomar las precauciones necesarias. Cíñete a áreas bien iluminadas y sal con amigos de confianza. La seguridad es lo primero, por supuesto. Gracias por recordármelo. Me muero de ganas de explorar la vibrante vida nocturna de la ciudad. De nada, John. Estoy seguro de que te lo pasarás genial. Solo recuerda mantener tu ritmo y disfrutar de manera responsable. Absolutamente. Me aseguraré de pasar una noche memorable y responsable. Gracias por la información, Anna. No hay problema, John. Pasa un buen rato y aprovecha al máximo la vibrante vida nocturna de la ciudad. Lección 9. ¿Haces muchas compras en línea? Anna, ¿haces muchas compras por Internet? Sí, John. Las compras en línea son prácticas y ofrecen una amplia variedad de opciones. He estado pensando en intentarlo. ¿Cómo funcionan las compras en línea? Navega por sitios web o aplicaciones, selecciona los artículos que desea, los agrega a su carrito y continúa con el pago. ¿Es seguro introducir mi información personal y de pago en línea? Las tiendas en línea de buena reputación tienen sistemas de pago seguros para proteger su información. Busque pago seguros y lea las reseñas antes de realizar una compra. Eso es reconfortante. ¿Las compras en línea tienen algún beneficio? Definitivamente. Las compras en línea le permiten comparar precios, leer reseñas y comprar desde la comodidad de su hogar. Suena práctico. ¿Hay algún inconveniente? A veces, no puedes probar los artículos antes de comprarlos y puede haber retrasos en la entrega. También es importante comprobar las políticas de devolución. Lo tendré en cuenta. ¿Hay algún consejo para encontrar las mejores ofertas en línea? Busque códigos de descuento, suscríbase a Boletines y siga las cuentas de redes sociales de sus tiendas favoritas para obtener promociones y ventas. Buenos consejos. ¿Cuánto tiempo suele tardar la entrega? Depende de la tienda y del método de envío. Algunos ofrecen opciones de envío rápido, mientras que otros pueden tardar más. Comprobaré los tiempos de entrega estimados antes de realizar un pedido. ¿Puedo devolver los artículos si no estoy satisfecho? Muchas tiendas en línea tienen políticas de devolución. Léelas detenidamente para entender el proceso de devolución y los costes asociados. Me aseguraré de leer las políticas de devoluciones. ¿Algún otro consejo para un comprador online principiante? Comience con sitios web o tiendas conocidas y confiables. Lee las descripciones de los productos, consulta las tablas detalles y las opiniones de los clientes para tomar decisiones informadas. Tomaré esas medidas para garantizar una experiencia de compra en línea fluida. Gracias por la orientación, Anna. De nada, John. Felices compras en línea. Si tiene más preguntas, no dude en preguntar. Lección 10. Necesito comprar una nueva tarjeta telefónica. Anna, necesito comprar una nueva tarjeta de teléfono. ¿Tienes alguna recomendación? Claro, John. ¿Qué tipo de tarjeta telefónica buscas? ¿Prepagó o pospagó? Prefiero una tarjeta telefónica de prepagó. Quiero tener el control de mis gastos. Eso tiene sentido. ¿Está buscando una red móvil específica o algún proveedor confiable? No tengo ninguna preferencia. Siempre y cuando ofrezca una buena cobertura y tarifas asequibles. En ese caso, te sugiero que consultes algunos planes prepagos populares de diferentes proveedores para compararlos. ¿Cómo puedo comparar los planes? ¿Hay algún factor específico que deba tener en cuenta? Busca factores como las asignaciones de llamadas y datos, el periodo de validez, las opciones de llamadas internacionales y las ventajas adicionales, como la transferencia de datos o el crédito adicional. Tendré en cuenta esos factores al comparar los planes. ¿Hay alguna tienda o sitio web específico que deba visitar? Puede visitar los sitios web de los principales proveedores de redes móviles o ir a una tienda cercana que venda tarjetas telefónicas. Eso es útil. Una vez que elijo un plan, ¿cómo activo la tarjeta telefónica? El proceso de activación puede variar, pero por lo general, puede activar la tarjeta siguiendo las instrucciones que se proporcionan, ya sea en línea o llamando a un número específico. Me aseguraré de seguir las instrucciones cuidadosamente. ¿Puedo recargar la tarjeta prepaga más adelante si me quedo sin crédito? Sí, la mayoría de las tarjetas prepagas te permiten recargar o recargar tu crédito. Puedes hacerlo en línea, a través de una aplicación móvil o en tiendas autorizadas. Eso es conveniente. No tendré que comprar una tarjeta nueva cada vez que se me acabe el crédito. ¿Hay algún cargo oculto que deba conocer? Algunos proveedores pueden tener tarifas adicionales, como tarifas de conexión o cargos por servicio. Lea los términos y condiciones para entender los posibles costos. Leeré los términos y condiciones detenidamente para evitar sorpresas. Gracias por el consejo, Anna. De nada, John. Espero que encuentres una tarjeta telefónica adecuada que satisfaga tus necesidades. Si tiene más preguntas, no dude en preguntar. Lección 11. Estoy buscando billetes de avión baratos. Anna, estoy planeando un viaje y estoy buscando billetes de avión baratos. ¿Tienes algún consejo? Absolutamente, John. Encontrar billetes de avión baratos requiere un poco de investigación y flexibilidad. ¿Dónde debo comenzar mi búsqueda de pasajes aéreos asequibles? Comience por consultar varios sitios web de viajes en línea y compare precios entre diferentes aerolíneas. ¿Debo reservar directamente a través del sitio web de la aerolínea o utilizar el sitio web de un tercero? Ambas opciones son viables. A veces, los sitios web de terceros ofrecen ofertas exclusivas, pero también es bueno comparar precios en el sitio web de la aerolínea. Eso tiene sentido. Hay días u horarios específicos en los que los vuelos suelen ser más baratos. Por lo general, los vuelos de lunes a viernes y las salidas temprano por la mañana o tarde por la noche suelen ser más baratos que las horas punta de viaje. Lo tendré en cuenta al planificar mi viaje. ¿Hay otros factores que puedan afectar a los precios de los billetes? Sí, factores como la época del año, la demanda del destino y la antelación con la que reserves también pueden afectar a los precios de los billetes. Intentaré ser flexible con las fechas de mi viaje y reservar con antelación. ¿Algún consejo para encontrar promociones o descuentos especiales? Suscríbase a los boletines de las aerolíneas, siga sus cuentas de redes sociales y configure alertas de tarifas para mantenerse actualizado sobre las promociones y las tarifas con descuento. Me aseguraré de mantenerme actualizado y de aprovechar las ofertas especiales. ¿Hay cargos ocultos a los que deba prestar atención? Sí, tenga en cuenta las tarifas adicionales, como las tarifas de equipaje, las tarifas de selección de asientos o las tarifas por cambios de vuelo. Lea los términos y condiciones detenidamente. Verificaré los términos y condiciones para evitar cargos inesperados. Gracias por el aviso, Anna. De nada, John. Espero que encuentres buenas ofertas en tus billetes de avión. Que tengas un viaje fantástico. Lección 12. Estoy pensando en conseguir un trabajo de verano. Anna, estoy pensando en conseguir un trabajo de verano. ¿Alguna sugerencia? Es una gran idea, John. Hay muchas opciones para trabajos de verano. ¿Qué tipo de trabajo le interesa? Estoy abierto a diferentes oportunidades. ¿Cuáles son algunos de los trabajos de verano más comunes para los estudiantes? Podrías considerar trabajar como socorrista, consejero de campamento, asociado minorista o incluso mesero de un restaurante. Suenan interesantes. ¿Cómo puedo encontrar ofertas de trabajo de verano? Puede consultar las bolsas de trabajo en línea, los periódicos locales o visitar las empresas de su área para solicitar información sobre las ofertas de trabajo de verano. ¿Debo preparar un currículum o una carta de presentación al solicitar un trabajo de verano? Es una buena idea tener un currículum preparado, aunque sea sencillo y destaque tus habilidades y experiencias. Trabajaré en la creación de un currículum para mostrar mis calificaciones. ¿Algún consejo para superar una entrevista de trabajo? Vístase bien, sea puntual y venga preparado con algunas preguntas sobre el trabajo. Además, destaque sus puntos fuertes y su entusiasmo durante la entrevista. Me aseguraré de vestirme profesionalmente y mostrar mi entusiasmo. ¿Cuántas horas puedo esperar trabajar en un trabajo de verano? La cantidad de horas puede variar según el trabajo y el empleador. Algunos trabajos pueden ofrecer horas a tiempo parcial, mientras que otros pueden ser a tiempo completo. Consideraré mi disponibilidad y mis preferencias antes de aceptar una oferta de trabajo. ¿Es posible encontrar un trabajo de verano relacionado con mi campo de estudio? Es posible, especialmente si estás estudiando algo específico. Busca pasantías o puestos de nivel inicial que se ajusten a tu campo de estudio. Eso sería estupendo. Sería beneficioso adquirir experiencia relevante. Algunos trabajos, como el de socorrista o el trabajo con niños, pueden requerir certificaciones o capacitación específicas. Comprueba los requisitos del trabajo de antemano. Investigaré las certificaciones y la formación necesarias para asegurarme de que cumplo con los requisitos laborales. Gracias por el consejo, Anna. De nada, John. Mucha suerte en tu búsqueda de trabajo de verano. Estoy seguro de que encontrarás una gran oportunidad. Lección 13. ¿Tienes experiencia en gestión de personas? Anna, ¿tienes experiencia en gestión de personas? Sí, John. Tengo experiencia en la gestión de equipos en mi trabajo anterior. Eso es impresionante. La comunicación, el liderazgo, la resolución de problemas y la capacidad de motivar y apoyar a los miembros del equipo son cruciales. ¿Cómo manejas los conflictos dentro de un equipo? Es importante abordar los conflictos desde el principio, escuchar a ambas partes y facilitar una comunicación abierta y respetuosa para encontrar una solución. Lo tendré en cuenta. ¿Cómo motivas a los miembros de tu equipo? Reconocer sus logros, proporcionar comentarios y apoyo y crear un ambiente de trabajo positivo puede motivar a los miembros del equipo. Me parece un buen enfoque. ¿Ha lidiado con empleados difíciles anteriormente? Sí, tratar a los empleados difíciles forma parte de la gestión de personas. Requiere paciencia, comprensión y abordar los problemas de manera profesional. ¿Cómo se asegura de que los miembros del equipo trabajen para lograr objetivos comunes? Establecer metas claras, comunicar las expectativas y fomentar un entorno colaborativo ayuda a alinear a los miembros del equipo con objetivos comunes. ¿Qué pasa con las evaluaciones de desempeño? ¿Cómo las llevas a cabo de forma eficaz? Las evaluaciones de desempeño implican proporcionar comentarios constructivos, establecer objetivos y discutir las áreas de mejora y crecimiento con los miembros del equipo. Ya veo. ¿Hay algún desafío al que se enfrenten la gestión de personas? Cada equipo y cada situación son únicos, por lo que los desafíos pueden variar. Algunos desafíos comunes incluyen mantener la moral, hacer frente a los conflictos y gestionar personalidades diversas. Me imagino que puede ser todo un desafío. ¿Algún consejo para alguien interesado en seguir una carrera en la gestión de personas? Desarrolle sus habilidades interpersonales y de comunicación, busque oportunidades para dirigir y gestionar proyectos y aprenda de gerentes experimentados. Trabajaré para desarrollar esas habilidades. Gracias por compartir tus ideas y experiencias, Anna. De nada, John. Si tiene más preguntas sobre la gestión de personal, no duden en preguntar. Lección 14. ¿Has estado alguna vez en la Ciudad de México? Anna, ¿has estado alguna vez en la Ciudad de México? Sí, John. Visité la Ciudad de México hace unos años. Es una ciudad vibrante y culturalmente rica. Eso suena increíble. ¿Cuáles son algunos de los lugares que debes visitar en la Ciudad de México? El Centro Histórico, el Parque de Chapultepec, el Museo Frida Kahlo y Xochimilco son atracciones populares en la Ciudad de México. Me aseguraré de visitar esos lugares. ¿Hay algún plato local que deba probar? Debes probar los tacos. Son deliciosos y un alimento básico en la cocina mexicana. Además, no te pierdas la oportunidad de probar la auténtica comida callejera. Los tacos suenan tentadores. ¿Hay algún problema de seguridad que deba tener en cuenta? Como en cualquier gran ciudad, es importante tener cuidado y estar atento a lo que te rodea. Evite las áreas aisladas y tome las precauciones necesarias. Lo tendré en cuenta y estaré alerta. ¿Cómo es el sistema de transporte público en la Ciudad de México? La Ciudad de México tiene un amplio sistema de transporte público, que incluye el metro y los autobuses. Es una forma cómoda de moverse por la ciudad. Es bueno saberlo. ¿Hay alguna costumbre o etiqueta cultural específica que deba conocer? Los mexicanos son generalmente personas cálidas y amistosas. Es cortés saludar a las personas con un apretón de manos o un abrazo. Además, trata de aprender algunas frases básicas en español. Repasaré mi español y respetaré las costumbres locales. ¿Hay una buena época del año para visitar la Ciudad de México? El clima es generalmente templado durante todo el año, pero la primavera y el otoño son estaciones agradables para visitar. Los veranos pueden ser calurosos y los inviernos pueden ser fríos por la noche. Entonces planificaré mi visita durante la primavera o el otoño. ¿Algún consejo sobre cómo regatear o negociar los precios en los mercados locales? La negociación es común en los mercados locales. Comience por ofrecer un precio más bajo y prepárese para negociar hasta llegar a un precio mutuamente acordado. Lo intentaré y pondré a prueba mis habilidades de negociación. Gracias por los consejos, Anna. De nada, John. Estoy seguro de que pasarás un buen rato explorando la Ciudad de México. Si tiene más preguntas, no dude en preguntar. Lección 15. ¿Viste el partido de baloncesto de anoche? Anna, ¿viste el partido de baloncesto de anoche? Fue tan intenso. Sí, Ion. No podía apartar la vista de la pantalla. Era un juego muy emocionante. Los jugadores estuvieron increíbles. Sus habilidades y trabajo en equipo estuvieron a la vista. Me impresionó especialmente esa increíble volcada del tercer cuarto. Consiguió que todo el público se pusiera de pie. Oh, sé exactamente de qué momento hablas. Esa volcada estaba fuera de este mundo. Seguro que se volverá a reproducir. ¿Y qué hay de ese triple al sonar el timbre? Fue un tiro que cambió el juego y siguió la victoria para su equipo. Absolutamente. Fue un tiro de embrague que dejó a todos asombrados. La multitud estalló en aplausos cuando entró. La energía en la arena debe haber sido increíble. Podía sentir la emoción incluso a través de la televisión. Era eléctrico. Los fanáticos corearon y vitorearon durante todo el partido. Creó una atmósfera increíble. Momentos como estos hacen que me encante aún más el baloncesto. La pasión y la intensidad son inigualables. No podría estar más de acuerdo. El baloncesto tiene una forma de unir a las personas y crear momentos inolvidables. ¿Tienes un jugador favorito del juego? Es difícil elegir solo uno. Cada jugador mostró sus habilidades de diferentes maneras. Todos contribuyeron al emocionante partido. Eso es cierto. Fue un esfuerzo colectivo lo que hizo que el juego fuera tan memorable. Me muero de ganas de que llegue el próximo partido. Ya tengo ganas de ver más jugadas emocionantes y momentos inolvidables. Yo también, John. Asegurémonos de no perdérnoslo. Va a ser otro enfrentamiento increíble. Absolutamente. Tendremos nuestras palomitas listas y disfrutaremos cada segundo del juego. Parece un plan. Preparémonos para otra emocionante experiencia de baloncesto. Lección 16. ¿Te has dado cuenta de lo grave que ha sido la contaminación últimamente? Ana, ¿te has dado cuenta de lo mala que ha sido la contaminación últimamente? Sí, John. Es bastante preocupante. La calidad del aire parece estar deteriorándose. ¿Cuáles crees que son las principales causas de la contaminación? Factores como las emisiones industriales, los gases de escape de los vehículos y la eliminación inadecuada de los residuos contribuyen a la contaminación. Es triste ver el impacto que tiene en nuestro medio ambiente y nuestra salud. Definitivamente. La contaminación puede tener efectos perjudiciales tanto en los ecosistemas como en el bienestar humano. ¿Hay algo que podamos hacer como individuos para ayudar a reducir la contaminación? Absolutamente. Podemos empezar por conservar energía, utilizar el transporte público y practicar una gestión adecuada de los residuos. Pequeños cambios en nuestros hábitos diarios pueden marcar la diferencia. Eso es correcto. Todos los esfuerzos cuentan cuando se trata de proteger el medio ambiente. Existen iniciativas o políticas gubernamentales para abordar la contaminación. Muchos gobiernos han implementado regulaciones y programas para reducir la contaminación, como estándares de emisiones y medidas de control de la contaminación. Es alentador oír eso. La colaboración entre las personas, las comunidades y los gobiernos es crucial. Absolutamente. Requiere una acción colectiva para combatir la contaminación de manera eficaz. ¿Cree que las campañas de sensibilización pueden ayudar a educar a las personas sobre la importancia de reducir la contaminación? Sí, crear conciencia es fundamental. La educación y la información pueden inspirar a las personas a tomar decisiones más respetuosas con el medio ambiente. Es importante hacer correr la voz y animar a otros a unirse al esfuerzo. Definitivamente. Todos podemos desempeñar un papel en la promoción de un medio ambiente más limpio y saludable. Prediquemos con el ejemplo y tomemos decisiones conscientes para reducir la contaminación en nuestras propias vidas. Esa es una forma de pensar genial, Ion. Juntos, podemos tener un impacto positivo en nuestro planeta. Estoy motivado para hacer mi parte. Trabajemos por un futuro más limpio y ecológico. No podría estar más de acuerdo. Nuestro planeta merece nuestro cuidado y atención. Lección 17. ¿Tienes planes para el Día de la Madre? Anna, ¿tienes planes para el Día de la Madre? Sí, Ion. Planeo pasar el Día con mi madre y demostrarle cuánto la aprecio. Eso es maravilloso. ¿Cómo planeas celebrar? Estoy pensando en llevarla a tomar un buen brunch y hacerle un bonito regalo. Suena como una forma encantadora de celebrar. ¿Qué tipo de regalo estás pensando en recibir? Estoy pensando en comprarle un certificado de regalo de spa. Se merece un poco de relajación y mimos. Es una gran idea. Las mamás siempre merecen un poco de cuidado y relajación adicionales. Absolutamente. Hacen mucho por nosotros y el Día de la Madre es el momento perfecto para expresar nuestra gratitud. Estoy de acuerdo. Es importante demostrar nuestro amor y aprecio por nuestras madres. ¿Estás planeando algo especial para tu madre, Ion? Sí. Quiero sorprenderla con un desayuno en la cama y una tarjeta manuscrita expresando mi amor y agradecimiento. Es un gesto sincero. Estoy seguro de que lo apreciará. Eso espero. Quiero que se sienta especial y querida en el Día de la Madre. Esa es la esencia del día. Hacer que nuestras madres se sientan queridas y valoradas. Absolutamente. Deberíamos hacer que cada día sea como el Día de la Madre, pero es bueno tener un día dedicado a honrarlos. De acuerdo. Es un recordatorio para hacer una pausa y reflexionar sobre el increíble papel que desempeñan nuestras madres en nuestras vidas. Y para aquellos que tal vez no tengan a sus madres cerca, es una oportunidad para recordar y celebrar su memoria. Es un sentimiento hermoso, Ion. El Día de la Madre también puede ser un momento de reflexión y recuerdo. Aprovechemos al máximo este día y expresemos nuestro amor y gratitud a las increíbles madres de nuestras vidas. Absolutamente, Ion. Feliz Día de la Madre a todas las maravillosas mamás que hay. Lección 18. ¿Ha participado alguna vez en el Sindicato de Estudiantes? Anna, ¿has participado alguna vez en el Sindicato de Estudiantes? Sí, Ion. Formé parte del Sindicato de Estudiantes durante mis años universitarios. Eso es interesante. ¿Qué tipo de actividades organiza el Sindicato de Estudiantes? El Sindicato de Estudiantes organiza varios eventos, como reuniones sociales, talleres y recaudaciones de fondos. Eso suena emocionante. ¿Cuál es el objetivo principal del Sindicato de Estudiantes? El objetivo principal es representar y defender los intereses y derechos de los estudiantes. El Sindicato de Estudiantes interactúa con los estudiantes a través de reuniones, encuestas y foros abiertos para recopilar comentarios y abordar sus inquietudes. Por lo tanto, sirve como plataforma para que se escuchen las voces de los estudiantes. Absolutamente. Proporciona una voz colectiva a los estudiantes y canaliza sus ideas e inquietudes a la administración. Eso es importante. ¿Cómo se elige a los miembros del Sindicato Estudiantil? Los miembros suelen ser elegidos mediante un proceso de votación democrática, en el que los estudiantes votan por sus candidatos preferidos. ¿Existe una estructura específica dentro del Sindicato de Estudiantes? Sí, el Sindicato Estudiantil suele tener un presidente, un vicepresidente, un tesorero y representantes de diferentes grupos o departamentos estudiantiles. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de participar en el Sindicato de Estudiantes? Participar en el Sindicato de Estudiantes le permite desarrollar habilidades de liderazgo, tener un impacto positivo y construir una red sólida. Parece una experiencia valiosa. ¿Puede cualquier estudiante unirse al Sindicato de Estudiantes? Sí, por lo general cualquier estudiante puede unirse al Sindicato de Estudiantes y contribuir a sus actividades e iniciativas. ¿Hay algún desafío al que se enfrenta el Sindicato de Estudiantes? Algunos desafíos pueden incluir gestionar opiniones diversas, equilibrar las necesidades de los estudiantes y coordinar la logística de los eventos. ¿Cómo pueden los estudiantes apoyar al Sindicato de Estudiantes? Los estudiantes pueden apoyar al Sindicato participando en sus actividades, compartiendo sus ideas y ofreciéndose como voluntarios para diferentes proyectos. Eso es genial. Es importante que los estudiantes participen activamente y den forma a su experiencia universitaria. Absolutamente. El Sindicato de Estudiantes es una plataforma para que los estudiantes influyan en cambios positivos en el campus. Me inspira participar en el Sindicato de Estudiantes. Gracias por compartir, Anna. De nada, John. Es una experiencia gratificante. Estoy seguro de que marcarás la diferencia. Lección 19. ¿Tienes algún consejo sobre cómo ahorrar electricidad? Anna, ¿tienes algún consejo sobre cómo ahorrar electricidad? Sí, John. Hay varios pasos sencillos que podemos tomar para conservar energía. ¿Qué es lo primero que podemos hacer para reducir el consumo de electricidad? Podemos empezar apagando las luces y los electrodomésticos cuando no estén en uso. Es una forma sencilla de ahorrar energía. ¿Qué hay del uso de luz natural durante el día? Exactamente. Abrir cortinas y persianas para que entre la luz del sol puede ayudar a reducir la necesidad de iluminación artificial. ¿Hay algún electrodoméstico de bajo consumo que debamos considerar? Sí, elegir electrodomésticos de bajo consumo con altas calificaciones en Ergistar puede reducir significativamente el consumo de electricidad. Es bueno saber que tomar decisiones inteligentes al comprar electrodomésticos puede marcar la diferencia. Otro consejo es desconectar los dispositivos electrónicos o utilizar regletas con interruptores para evitar el uso de energía en espera. Lo tendré en cuenta. La alimentación en modo de espera a menudo puede pasar desapercibida, pero aún así consume energía. El uso de ventiladores de techo en lugar de aires acondicionados también puede ayudar a ahorrar electricidad. Esa es una gran sugerencia, especialmente cuando hace buen tiempo. ¿Qué pasa con nuestros sistemas de calefacción? Ajustar el termostato unos grados más bajo en invierno y unos grados más alto en verano puede ahorrar energía. Ajustaré el termostato en consecuencia y me vestiré en consecuencia para mantenerme cómodo. Otra forma de ahorrar electricidad es lavar la ropa con agua fría en lugar de con agua caliente siempre que sea posible. Es un cambio simple que puede marcar la diferencia en el consumo de energía. También vale la pena considerar opciones de iluminación de bajo consumo, como las bombillas LED. Las bombillas LED duran más y consumen menos energía, ¿verdad? Sí, son más eficientes desde el punto de vista energético en comparación con las bombillas incandescentes tradicionales. ¿Existen otras prácticas generales que podamos adoptar para ahorrar electricidad? Sí, el uso de ventilación natural, el aislamiento adecuado de nuestros hogares y el mantenimiento regular de los electrodomésticos pueden contribuir al ahorro de energía. Son excelentes sugerencias, Anna. Ahorrar electricidad beneficia tanto al medio ambiente como a nuestras carteras. Absolutamente, John. Conservar energía es una situación en la que todos ganan. Voy a empezar a implementar estos consejos de inmediato. Gracias por compartirlo, Anna. De nada, John. Cada pequeño paso cuenta. Hagamos nuestra parte para ahorrar electricidad. Lección 20. ¿Te has dado cuenta de lo bonita que es nuestra universidad? Anna, ¿te has dado cuenta de lo bonita que es nuestra universidad? Sí, Ion. Estoy muy impresionado con el campus y sus instalaciones. Los edificios son modernos y están bien mantenidos. Y los terrenos del campus están bellamente ajardinados. Me encanta la cantidad de espacios verdes y jardines para relajarse. Las aulas son espaciosas y están equipadas con la última tecnología. La biblioteca también es fantástica. Tiene una vasta colección de libros y recursos. La biblioteca también es un gran lugar para estudiar e investigar. El personal de la universidad es amable y siempre está dispuesto a ayudar. Eso es cierto. Hacen que nuestra experiencia universitaria sea aún mejor. Agradezco los diversos servicios estudiantiles que se ofrecen, como el asesoramiento y la orientación profesional. Es reconfortante saber que el apoyo está disponible cuando lo necesitamos. También me impresionan las actividades extrequeriquilers y los clubes del campus. Brindan oportunidades para perseguir nuestras pasiones y conocer personas de ideas afines. La universidad también organiza eventos interesantes durante todo el año. Sí, esos eventos crean un ambiente vibrante y atractivo en el campus. La universidad realmente fomenta un sentido de comunidad entre los estudiantes. Es un entorno acogedor e inclusivo. Estoy agradecido de ser parte de una universidad tan bonita. Yo también, John. Aprovechemos al máximo nuestro tiempo aquí y creemos recuerdos inolvidables. Definitivamente, Anna. Nuestra experiencia universitaria es algo digno de apreciar.